Una noche de parranda, que lloré por ti mujer Recordando de aquel tiempo, que estabas en mi poder Y por eso ando sufriendo, y no se que voy a hacer Un suelito de mi vida, ya no me hagas padecer Si por qué te quiero quieres, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo, y no se que voy a hacer Este corazón es tuyo, no lo dejes de querer